¿Qué es más importante en una tableta de dibujo? ¿El precio o la calidad? Hola, mi nombre es Héctor y esta es la Gaomon S630. Hace tan solo un par de años, las tabletas gráficas costaban muchísimo dinero y yo nunca pude comprar una hasta la universidad. La verdad me sorprende muchísimo poder ahora encontrar tabletas como la Gaomon S630, la cual no solamente es barata, sino que es muchísimo mejor que la primer tableta de dibujo que tuve. La Gaomon S630 es una tableta de dibujo que sirve para poder conectarla a tu computadora y dibujar con ella como lo harías con un lápiz tradicional mientras ves un monitor frente a ti. Una tableta gráfica se puede usar también para la edición de fotografía, para diseño y para notas y clases en línea. A diferencia de un mouse o un ratón, en una tableta gráfica, cada punto de su superficie corresponde a un punto en tu pantalla. La Gaomon S630 mide 18 centímetros cuadrados y tiene un área activa de 15 por 12 centímetros, que es un poco más chica que la famosa Intos S de Wacom, a pesar de medir casi lo mismo. Y es mucho más pequeña a comparación de un cuaderno normal de dibujo. Esta tableta, como casi todas las tabletas gráficas, no tiene funcionalidad táctil. Si lo que buscas es una tableta Touch, ten en cuenta que solo las marcas de lujo tienen esta función. Y la Gaomon S630 sobresale por tener una gran calidad a un bajo costo. El precio oficial de la Gaomon S630 es de 32 dólares, lo que la hace una de las tabletas más baratas que puedas encontrar. Pero debes tener en cuenta los gastos de impuestos de tu país. Al abrir la Gaomon S630 podrás encontrar una nota de bienvenida y las instrucciones de descarga. La tableta, la cual tiene en su superficie un estampado muy bonito, el cual nunca había visto en ninguna otra tableta y me pareció muy original. La pluma, un cable micro USB a USB tipo A de 1.5 metros de largo. Un adaptador USB A a USB tipo C. Una bolsita muy bonita que contiene las puntas de repuesto y el anillo para poder removerlas. Un separador y un manual de uso en varios idiomas. De todo esto tengo que decir que lo que más me causó curiosidad son las puntas de repuesto, pues son mucho más extrañas que la mayoría de tabletas que he probado. Y aunque al principio creí que esto podría significar que no serían fáciles de conseguir, después las pude encontrar fácilmente en Amazon y en su sitio web oficial, donde hacen envíos a un montón de países de habla hispana. Recuerda que puedes encontrar los enlaces a la tela oficial de Gaomon en la descripción, al igual que enlaces afiliados, los cuales a mí me ayudan a seguir haciendo videos como este, sin que te genere ningún costo extra. Drivers e instalación La primera vez que conectes tu tableta, debes seguir las instrucciones de la tarjeta y dirigirte al sitio web de Gaomon para descargar los controladores de la tableta. En este paso debes poner atención en elegir primero la versión de los drivers, para Mac o Windows, antes de descargarlos, pues a mí me pasó que no me fijé bien y descargué los que no eran. Nuevamente, esto es muy importante, pues a diferencia de otras marcas, los drivers de Gaomon son completamente distintos para Mac y para Windows. Los menús son diferentes, las opciones son diferentes, pero a pesar de todo esto, las dos opciones funcionan muy bien. Una vez que hayas descargado los controladores, podrás configurar la presión de la pluma, los atajos de la tableta y el área de trabajo. Mi recomendación es que siempre cambies la opción de proporción de pantalla, para que el área activa se acomode a la de tu monitor, dependiendo de si es más alto o más ancho. Si estás trabajando en Windows, además te recomiendo desactivar la opción de Windows Ink, para que no haya interferencias en la pluma. Experiencia de uso Bien, ahora sí hablemos del funcionamiento de la tableta. La verdad tengo que admitir que es muy raro actualmente encontrar una tableta que no funcione bien, y la Gaomon S630 no es la excepción. El control es bueno y la velocidad de respuesta es súper rápida. Es fácil controlar la presión de la pluma para hacer líneas más finas que otras, y además siempre se pueden cambiar los ajustes en los drivers para acomodarnos mejor. La textura de la tableta se siente de muy buena calidad, y no tuve ningún problema de rayones en su superficie. Nuevamente parece que todas las marcas están usando esta misma superficie. Pero te recomiendo aún así no hacer demasiada presión sobre ella, y cambiar las puntas cada vez que veas que se desgasten, para no rayar la tableta como yo lo hice con Windows. El tamaño de la tableta es también algo a tener en cuenta, pues creo que es bastante portátil y buena para cargar con la laptop. Sin embargo, si estás usando una pantalla grande, como de 24 pulgadas en adelante, te recomendaría ir por otra tableta de la misma marca Gaomon. Recuerda, a una pantalla pequeña, una tableta más pequeña. A un monitor más grande, una tableta más grande. La calidad de la fluma es buena, yo la definiría como calidad media. Se siente mucho mejor construida que las flumas de FeePen, que ya sabes que no son mis favoritas, pero tampoco llega a la calidad de Wacom. Creo que la mejor comparación sería una fluma de la marca Wion, pero ahora mismo no tengo una. Por último, esta tableta es buena opción para personas zurdas, pues no solo no tiene ningún tipo de orientación en sus botones, sino que además puedes dotar el área de trabajo cada 90 grados, y así acomodarla a tu gusto. Puntos negativos Ahora bien, tú ya sabes que no me gusta hacer videos que no sean objetivos, por lo que siempre intento señalar aquello que las marcas pueden mejorar. En primer lugar, me gustaría que Gammon hubiera cambiado la entrada de su tableta por un puerto USB-C. Esto permite que otras marcas puedan conectar el cable en cualquiera de las dos direcciones y acomodar la tableta como mejor nos guste. Hola, soy yo del futuro para complementar esta información. Y es que, en segundo lugar, encontré un error en esta tableta al conectarla a teléfonos Android. Y es que, sin importar la aplicación, la tableta solamente utilizaba la mitad del área activa, por lo que no podía seguir dibujando. Siempre he dicho que no me gusta utilizar tabletas gráficas en celulares, y es precisamente porque no hay controladores que se encarguen de que la tableta funcione como es debido. Ahora bien, ¿por este error deberías no comprar la tableta? Yo creo que no, porque aunque funcionara bien, mi recomendación siempre es que no las utilices en un celular, y es mejor idea gastar tu dinero en una laptop que en un teléfono caro. Y ya, eso es lo único malo que le puedo encontrar a esta tableta, pues honestamente creo que lo más importante es tu talento y el tiempo que le dediques a mejorar tus habilidades. Conclusiones Al final, tengo que decir que sí recomiendo comprar la Ramon S630. Es una tableta económica, portátil, que funciona bien, a excepción del celular, y es bonita. Creo que el grabado de la superficie da la impresión de tener un producto más divertido y original a comparación de una herramienta de trabajo triste y seria como muchas computadoras que puedes ver en una oficina o en una escuela. Así que, sí, muy bien. Y listo, esto es todo mi parte de acuerdo a que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor, y seguiremos aquí hablando de otras herramientas para dibujo y para otras áreas creativas. Gracias por ver el video.